¿Qué tal mi gente? Bueno, ahora van surgiendo todo lo relacionado tanto con el cumpleaños del Rey Emérito, que ya lo tenéis subido al canal, como también la Pascua Militar y todo lo que conllevó esa Pascua Militar totalmente forzada, totalmente tensa, y es que parece ser que hubo una discusión en Palacio, en La Sarzuela, el día anterior, o momentos antes de ir a la Pascua Militar, sí, sobre todo la madrugada anterior, según comentan en este medio digital que vamos a reaccionar, entre la Reina Letizia y la Princesa Leonor. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de la suscripción y el de los likes, y la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Bueno, Leonor aparece en la Pascua Militar peleada con Letizia por una madrugada muy movida en zarzuela, estuvimos comentando en el día de ayer esa forma de vestir tan clásica, tan tapada, incluso si lo estáis viendo aquí, aquí enseñaba totalmente el cuello la Reina Letizia, una especie de mini escote, pero bueno, tenía un escote, era un vestido que casi casi enseñaba las rodillas, ¿no? Y en el día de ayer iba con pantalón que no enseñaba no solo los tobillos, ni siquiera los zapatos, ¿no? Y un cuello alto, sin colgante, es decir, restando protagonismo a sí misma para cedérselo a la Princesa Leonor con todo esto que se está hablando, que insisto, no estoy diciendo con esto que sea verdad lo de Jaime del Burgo, pero sí se está hablando de esto y esto es consciente de la Casa Real, hasta tal punto que iba muy recatada, vestida y sobre todo con ese recogido, con una cola recogida que al final también era un poco como desenfadado, ¿no? Un poco como muy normal. Bueno, bronca en palacio entre la Princesa Leonor y la Reina Letizia antes de la Pascua Militar. Bueno, la Princesa Leonor es protagonista este sábado de otro acto institucional en su camino hacia el trono de España, la futura reina vestida con su uniforme de gala de cadete de la Academia General de Zaragoza, es el centro de atención en la ceremonia de la Pascua Militar que tiene lugar en el Palacio Real de Madrid. Un evento que se celebra en el Palacio Real de Madrid y en el que estarán presentes los altos cargos de los tres ejércitos Tierra María Aire y la Guardia Civil. En esta ocasión, la Princesa llevará el mismo código de vestimenta del que hizo gala el pasado 12 de octubre en el desfile de la fiesta nacional y en la posterior recepción en el Palacio Real. Y como decíamos, es el siguiente paso de la Princesa en su trayectoria institucional después de jurar la Constitución el pasado 31 de octubre, el mismo día que se cumplió 18 años, una mayoría de edad, que ha marcado el humor con el que ha aparecido Leonor este sábado en la ceremonia de Pascua Militar y es que ha sido una madrugada muy movidita en Zarzuela. No me cabe la menor duda, realmente han pasado pocas festividades juntas porque al final ha estado más en Zaragoza que en Madrid con todo lo sucedido y ha preferido estar un poco ausente de todas estas movidas que ha habido últimamente con el tema de Jaime del Burgo. La Princesa Leonor muy enfadada con Leticia en la Pascua Militar. La Princesa Leonor volverá este lunes a la Academia Militar de Zaragoza para seguir con su formación en el ejército después de haber pasado las fiestas navideñas en Madrid, unos días en los que la heredera ha aprovechado para verse con sus amigos y ponerse al día como es habitual en cualquier adolescente. Se conoce incluso que en la pasada noche vieja estuvo en un reservado VIP de una conocida discoteca de la capital donde compartió espacio con sus excompañeros de Gales y algunos cadetes que comparten con ella formación militar en Zaragoza. Bueno, hasta aquí todo bien. Insisto que hasta que no ha cumplido 18 años, la Princesa Leonor no ha hecho su vida como una joven normal y corriente. De salir, oye, ir al cine, ir al teatro, ir a tomarse unas copitas con los amigos. Pero, oye, es que estamos hablando que una niña, entre comillas, con 17 no es una niña, es una mujer ya y tiene sus intereses, sus ganas de salir. Y imaginaros que hasta los 18 años os hubieran prohibido vuestros padres no salir a disfrutar de vuestra juventud. Insisto, yo creo que dentro de un límite un niño de 15 años puede salir con sus amigos a pasear, que entiendo que en su caso es distinto, que tiene que ser con escolta, que tiene que ser programado, en un reservado, en una fiesta privada, reservada, que no haya alcohol, si tienen 16, 17, hasta ahí se entiende. Pero está hasta los 18 sin salir, ojito, ¿no? Bueno, como decía, ha estado de fiesta, o de marcha, llamarlo como queráis, la Princesa Leonor, un encuentro que quería repetir en la Noche de Reyes para despedirse de quienes no volverán a ver en unos cuantos meses. Y es que no es habitual que Leonor pueda hacer coincidir su tiempo libre con el de sus compañeros de Gale. También es cierto que el tiempo que tiene ella no es el mismo que tienen todos. Oye, ha coincidido que tanto ella estaba, entre comillas, con esa noche de permiso, como el resto también. Y bueno, sus intenciones pasaban por hacer una escapadilla por la noche antes de ser protagonista de la Pascua Militar y volver a la rutina. Este lunes, Leonor quiso despedirse de sus amigos, pero Leticia se lo prohibió. Pero Leticia, sin embargo, se lo impidió, siempre obsesionada, porque todo salga bien. No quería distracciones para su hija en la víspera de un evento importante como el de este sábado. A ver, por un lado puedo entender a la reina Leticia y al rey Felipe de que no le por iban a ir. La puedo entender. Puedo entender que le dijeran, oye, mañana tal y cual. Pero oye, creo que Leonor es bastante sensata, creo que está bastante bien educada y según a dónde podría acudir. Y con un horario cerrado yo creo que no hubiera estado mal salir un rato, ¿eh? Yo creo que, insisto, si es para tomar copas, pues quizás no, a no ser que se comprometiera a ella a no beber. Pero sí que es cierto que, oye, estar un rato con los amigos en un ámbito distendido incluso lo hubiera hecho perder tensión, la tensión que tenía en esa pascua militar, ¿no? La consorte sabe que los medios estarán muy más pendientes que nunca de su apariencia y de sus reacciones en la futura reina, la que ahora centra los focos y los objetivos y no quería despistes para su hija. Pero la decisión de Leticia provocó una bronca descomunal en zarzuela. Leonor considera que tiene la suficiente como para seguir sometida al control estricto y autoritario de su madre en todos los aspectos y no le ha gustado que su madre se impusiera para prohibirle compartir unos momentos con sus más cercanos antes de volver a ponerse el uniforme de camuflaje. Y es que estamos hablando de que, oye, no va a volver a ver a sus amigos hasta dentro de varios meses quizás, ¿no? Y además tiene que coincidir que la dejen a ella, que tengan festivo o sea fin de semana para sus compañeros, que se dé una serie de circunstancias bastante complejas, ¿no? Y yo creo que, oye, un ratito en un ámbito, en un sitio en el cual quizás estuviera un poco más o se comprometiera, mira, yo no voy a beber, yo entiendo que mañana es la Pascua militar y tengo que estar bien, por eso no te preocupes, pero bueno, ¿qué te digo yo? Hasta la una de la mañana déjame salir, estoy con ellos, estoy disfrutando con ellos, me tomo un refresquito y me vuelvo, ¿no? Creo que eso no hubiera estado mal, porque incluso eso, insisto, como he dicho antes, creo que lo hubiera hecho a la princesa Leonor perder un poquito esa tensión, esa tensión que está acumulando, tanto por haber cumplido 18 años y le van exigiendo cada vez más, como por lo que para colmo ha ido a coincidir, que ha ido a coincidir con estas revelaciones de Jaime del Burgo, que insisto, sean verdad o no, al final se lo están tragando, la Casa Real se está tragando todas esas declaraciones de Jaime del Burgo y la princesa Leonor está teniendo que dar la cara como la futura reina de España, ¿no? Bueno, mi gente, aquí os dejo mis redes sociales, en X subimos todos los enlaces de todos los vídeos, en Instagram también vamos subiendo información, sobre todo aviso de los directos, pero la campanita es importante para que os avise e incluso así tampoco os llega muchas veces. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!